¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Gambare Dogi-chan. Mi versión del capítulo dirá eso que ven allí. Quiero que tengan en cuenta para poder sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, lo que dejo escrito allí arriba. Y si quieren evitar sincronizarse, pueden ver una versión de esta video reacción con el anime puesto, volviéndose miembros del canal siempre que puedan y quieran. En fin, gente. Sin mucho más que decir. Nueva rival. Nueva, peligrosa y bien equipada rival. Wow. Como si nuestra querida Dogi necesitara más problemas, ¿no? En fin. Dogi está siendo bastante proactiva, si la tengo que comparar con, no sé, con una chica promedio que simple y llanamente no esté tan al ataque. Pero no parece ser suficiente. Senpai capaz que se dio cuenta un poquitito de algo de sus sentimientos o los presupone, pero no quiere malinterpretarlos. Pero bueno, ya veremos, gente. Comenzamos en 3, 2, 1 y play. Oh. Graciosa. Oh God, mirá quién está aquí también. ¿Cuándo llegaste? Sí. Oh my God, se le suma así, ¿no tenés vergüenza? Oh, 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 oh. Ambas se reconocen la una a la otra como peligrosas. Lucha de titanes. La cercanía adrede. La cercanía adrede. Senpai la agarró. Ok, 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 ok. Mirámelo al bro. Mirámelo. Veamos cuánto dura el momento. Oh, qué toma, qué iluminación. Oh, qué iluminación. Pero, ¿qué va a arruinar el momento? Ok, o es la imaginación. Decime que no es la imaginación de Doki. Bien, se acordó. Técnicamente las rechazó, pero ellas rechazaron el rechazo. ¿Vas a tener los huevos para hacerlo antes de que vuelvan a interrumpirte? Creo que es el momento y lugar apropiado. No creo, pero por favor. Cobarde. Oportunidad desperdiciada que probablemente no vaya a volver fácilmente. Me disculpo por el ruido de fondo. O sí, lo va a hacer. Ah, qué toma. Uh, uh, uh. Agarré el teléfono. Pero se me hace que ya desperdició el tiempo. Definitivamente, como siempre, tenemos algo post créditos. Estoy seguro que nos van a interrumpir porque técnicamente el momento a solas ya lo desperdiciamos. Dudo de las hayamos perdido así como así. Pero bueno, ahora después del ending ya veremos. Si les toca ser sincero, usualmente me salteo el ending y voy hacia lo que quede después. Pero a la hora de editar la versión de esta video de reacción con anime, eso es una gran molestia. Así que esperemos nomás. Total, es un minutero mucho. Uf, el calor que hace acá en mi habitación, gente. Pero no hace tanto calor como para poner el ventilador. Mmm, ahora está en el ending. Bueno, a ver, qué queda. Aparte de una interrupción probablemente. Ah, bueno. Es... Fue Adredi. Fue Adredi. Es que EPS tenía aquí. Bueno. Sigo pensando que la culpa la tuvo Doki por tardarse. Tardaste un poco en decidirte y eso fue lo que... Oh, me gusta esta ilustración tan potente. Detalles. En fin, gente. Es todo por ahora. No olviden dejar un like. Nos vemos la próxima con más. Chau chau.